¡No! ¡De escorpión! Mi gente, en el vídeo de hoy estoy con la voz en la B, pero ha salido esta nueva carta del bicho, lo he tenido que snipear, 2 millones de monedas, vamos a ver si está rotísimo o no, y a ver si se le puede hacer Lenzi, muchas monedas, vamos a ver si renta o no, ¡vamos! Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo, os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo, con sistema automático, directamente las meten a vuestra cuenta, y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo Vale mi gente, ya estamos por aquí, vamos a ver que tal este cristiano, 2 millones de monedas, he tenido que estar ahí un ratito largo snipeándolo, yo creo que es una carta que va a costar más cara 5 de skills, 4 de pierna mala, alto-bajo, le han subido un poquito más el ritmo, le han subido regate, es una carta top, top, top Pensábamos que no iba a ser tan bueno, pero con la mecánica esta que han metido de la carrera, se le puede hacer Lenzi, tiene 79 de agilidad, 80 de fuerza Por lo tanto, si le metes un arquitecto, más 15 ahí en fuerza, ya es, o sea, ya es Lenzi Le han puesto aceleración 81, velocidad 85, las stats de tiro son buenísimas, posicionamiento en ataque 92, finalización 90, potencia de tiro 90 y tiro lejano 87 Y luego voleas y penaltis, no es tan importante, pero tiene 83-87 En el tema pase, no es lo mejor, pero bueno, para devolver paredes, 82 de pase corto, decente Y luego efecto 83, no tiene rasgo de tiro de calidad, pero sí tiene rasgo de tiro con el exterior Va a ser un cachondeo, va a ser un cachondeo este cristiano Luego en el tema regates, agilidad, equilibrio, 79-80, perfecto para poder hacerlo Lenzi, así que ahí lo dejamos Pero es que luego lo demás, reacciones 96, control de balón 93, regates 91, compostura 97 Una barbaridad, o sea, los de EA sabían perfectamente lo que iban a hacer con esta carta O sea, se puede hacer Lenzi y todo lo demás lo tiene prácticamente al máximo O sea, que son listos, que saben lo que hacen Y luego, salto 96, precisión de cabezazo 98 Resistencia 79, que esto sí que me echa un poquito para atrás Presionando mucho y tal, puede ser que en los últimos minutos esté más cansado Y luego fuerza 80, que igualmente con el body type del bicho y tal Va a ser una locura esta carta No sé yo si bajará de precio, sí o no, dependiendo de cómo funcione Yo lo he visto extinto a 2 millones y digo, lo tengo que snipear Porque seguramente esta carta vaya a más y la gente va a querer saber cómo funciona Así que vamos a darle caña, estilo de química ya lo hemos dicho Le tenemos que meter arquitecto para subirle más 15 en fuerza Y así el tipo de carrera le cambia a Lenzi No sé cómo iría este cristiano con un cazador y tal Le subiría 8 aceleración, 8 de velocidad Es que ya se hicieron pruebas y un jugador siendo Lenzi Corre más que el mismo jugador con sombra no siéndolo O con cazador no siéndolo Entonces creo que lo mejor va a ser meterle Lenzi a este cristiano Vamos a probarlo, vamos a darle caña, este es el equipo También voy a probar al Godfrey este, aunque tendréis un vídeo más adelante con él Así que nada, vamos a por ello Vale mi gente, tenemos rival, FUT Champions Vamos a ver, Mendy, Rudiger, Koulibaly, Marcos Alonso, Mendy Equipo de locos, el centro del campo también una barbaridad, delantera muy buena Tirito de calidad del bicho Hubiera estado muy bonito, primer tiro, primer gol Qué aburrido, tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre! Ya era hora, tío Ya era hora Lo que me ha costado He tenido que tirar 15 veces No me digas que se va Con todos atrás, te tiro 15 veces Te meto uno y te vas ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! Ya era hora, tío Ya era hora, bicho ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, esa no la falla Esa no la falla Aún con el handicap y todo ¡Bien! Ahí está Abrimos un poquito de hueco Porque es que estaba Súper atrás el rival Abrimos un poquito de hueco Y el golito Bien ahí con la elástica ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Qué manera de robarme todo el partido! ¡Qué manera de robarme todo el partido! Dios Casi, casi empato Me voy a penaltis este partido Increíble, tío Increíble Bueno, hat-trick del bicho Una locura, tío Siguiente rival Vamos a ver Me están tocando todo españoles De Gea No, cinco defensas No, no me digas Cinco, cuatro, uno ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 ¡Esa es! Me había sido una transición Súper buena, tío Y todo el rato con los rebotes En el último segundo Bueno Lo hemos hecho bien ¡Vamos! 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 ¡Muéveme al portero Pensando que te iba a hacer tiro de calidad Al otro palo ¡Bien! ¡No! ¡De escorpión! ¡Primer gol de escorpión Que mete en este FIFA! ¡Qué locura! ¡No lo quites, hombre! ¡De escorpión, chavales! ¡Rotísimo! ¡Vamos! ¡Qué bueno es! ¡Qué parada de Gea! Muy bueno este Cristiano, chavales Es muy bueno ¡Puuuuf! Espectacular Salte, sí, Fran Salte, Fran Salte, Fran Porque te ha vacunado el bicho Te ha vacunado duramente Póquer Póquer del bicho Y con un gol de escorpión Espectacular Siguiente rival Parece ser que no es español Es portugués Sí, ese es portugués De Gea ¡Oye, oye! ¿Equipo de portugueses? No está mal, ¿eh? Interesante Algo diferente Vamos ¡Lency! ¡Lency! ¡Con la zurdita! Esa es No lo saques ¿Para qué lo sacas? ¿Para qué sacas al portero? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Eres portugués? Pues vacunado con Cristiano ¡Pum! ¡Rotísimo! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Méteme lag! ¡Méteme lag! ¡Dale la pausa y méteme lag! ¡Vamos! 3 de 3 Y otra vez Doblete del bicho De locos Tenemos rival Vamos a ver Qué equipo nos trae Vamos a ver Mendy Kloster Mantomori Lucas Digo Lucas Teo Rhys James Centro del campo de locos Mane Kein Arriba ¡Ojo! ¡Gol! ¡Que para dónde Mendy, tío! Reacciones 300.000 Porque había hecho Un amago de tiro Para tal Y luego he cambiado A último En el último segundo Para que sea un tiro ¿Sabes? Es que no sé por qué No sé por qué Tengo que hacer siempre regates Es que soy tonto Gol Ya no voy a decir rotísimo Ni nada Ya no digo rotísimo Ni nada Que os enfadáis Cuando salen los regates Salen goles muy bonitos Pero me duele Que no sirvan Tío Me duele Que no sirvan 3 a 0 Y se sale Otro hat-trick del bicho Rotísimo Bueno mi gente Opinión final ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Merece la pena? ¿Sí o no? ¿Está rotísimo? ¿Sí o no? La verdad es que me parece Una cartaza Jugando en FUT Champions Ha marcado las diferencias El lengthy Es una locura Hace que En carreras largas No parezca para nada lento Luego además También le subimos el físico Para que sea más fuerte Y tal Y luego de cara a puerta Y todo eso Sigue siendo una barbaridad O sea Cartaza Muy muy bueno El rasgo de tiro Con el exterior Va de locos El tiro de calidad También es muy bueno Es una locura El bicho O sea Parecía a principio de año Que iba a ser Literalmente una mierda Por la bajada de ritmo Y tal Pero como tenemos El tema del lengthy Obviamente En distancias reducidas Y tal Es un poco patata Las cosas como son Pero Que no tenga Tan tan mal regate Que le hayan subido Tanto el equilibrio Y que tenga las 5 de skills Le ayuda un poquito más En distancias cortas ¿Vale? Más que la carta de oro Es que es totalmente normal Que esté extinto en 2 millones Es una carta De bastantes más monedas Jugadores similares A este Cristiano Ronaldo Se me ha hecho Por body type Por forma de moverse Y tal Súper parecido Súper parecido a Ginola Súper parecido Obviamente Ginola Más explosivo A la hora de acelerar Y todo el rollo Pero muy parecido a Ginola En plan grandote Se puede mover bien El tiro de locos Muy parecido a Ginola También Opciones más baratitas Muy parecido también A Benzema A lo que es Benzema Con Lengzi Obviamente Salvando las distancias Y que este Cristiano Tiene 5 de skills Pero por cuerpo Altura Body type Y tal Se parece a Benzema Y luego de carta Opción barata Barata De Pai De Pai es muy parecido A este Cristiano Se le puede hacer también Lengzi Y se podría decir Que es el Cristiano Ronaldo barato El Cristiano De los pobres Ese de Pai Y luego competencia En su liga En la Premier Pues obviamente Tenemos su carta de oro Que ya os digo Que esta es Mucho mejor Muchísimo La carta de oro Lo he probado En unos 4 footdraft Ponle como 4 footdrafts O así He jugado con la carta De oro Y este es mucho mejor O sea Mucho mejor Luego Está la opción de Haaland Está cualquiera de las versiones Está la opción de Son If Yo hablo para ponerlo de delantero ¿Vale? Y luego también tenemos El Aubameyang De Road to the Knockouts Que es una carta decente Y así parecido Pues si Aubameyang y Haaland Son dos perfiles similares Y yo me quedaría Con este Cristiano La verdad es que Es una auténtica barbaridad Si lo podéis snipear A 2 millones Si tenéis las monedas Adelante Y cuando le abran el rango No creo que baje Mucho más de esto O sea Una locura este bicho Y desde luego Que está rotísimo ¿Qué os voy a decir? ¿Qué es malo? Así que nada mi gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya molado Si es así Hacedmelo saber con un buen like Suscribiros si todavía no lo estáis Os dejo por aquí un par de vídeos Que estoy seguro de que os van a encantar Y nos vemos mañana O dentro de un rato Con un nuevo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo